...hacer flores manchegas, para eso se necesita medio litro de leche, 6 huevos, 300 gramos de harina y azúcar. Esta receta se la vamos a dedicar a la visa, Justina, que era la que hacía las flores y la que nos enseñó a hacer flores, ¿verdad? Sí. Bueno, una vez que tenemos todos los ingredientes, nos hemos mezclado, fuente azúcar, y tenemos dos moldes que vamos a poner en la lumbre a calentar con aceite. Dos moldes, porque mientras que uno estamos mojando y haciendo la flor, el otro va cogiendo temperatura para la próxima flor, y en cuanto suelte el primero la flor, hay que meterle corriendo para que coja también temperatura. Bueno, pues vamos a coger un molde con el aceite ya caliente, lo sacudimos un poco, lo metemos en el líquido, sacudimos un poquito, y a la sartén. Arrímate un poquito para que se vea, cómo se hace. Se deja así un rato en el molde, y cuando empieza a coger forma, que ya esté un poco dorada, se sacude un poquito el molde y se suelta. Hasta que esté doradita, hay gente que le gusta más blanquitas y hay gente que le gusta más tostadas. Una vez que está, la sacamos, la dejamos a escurrir, un poco, y luego la pasamos a el azúcar, a untarle azúcar. Diego le gusta azúcar. Ahí va. Cuidado. Bueno, finalmente ya tenemos hechas las flores, y ahora les vamos a dar un toque personal, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos una flor, fundimos un poco de chocolate, la mojamos un poquito, y la ponemos a secar. Diego, ¿te animas? Sí. Despacito, que se rompen, que son muy finas. Despacito. Sí. Sacude un poco. ¡Ay, mi dedo! Sacude, y se rompe. Mojamos. Y se pone. Mojamos otra. Con mucho cuidado que se rompen. Se rompen. Y se ponen. Coge la receta. Pues ya está, todo terminado. Espero que os guste.